Hola, ¿cómo están? Yo soy Romina Amor Creaciones y en el video de hoy les traigo este video de miniaturas navideñas infaltables para todo tipo de decoración de esta temporada. Yo traje todos personajes icónicos, acá un osito abrigadito, un osito polar, asanta, un renito, un pingüinito y hombrecito de jengibre y de nieve. Esto lo pueden colocar en cualquier decoración, chirimbolo, carta, tarjeta, lo que sea y nada, le damos este estilo navideño. Son muy fáciles de hacer y suman un montón, así que ya empezamos. Vamos a arrancar, vamos a arrancar con los blanquitos. Voy a usar masita blanca. Esto lo van a hacer del tamaño que quieran, vamos a dejarlos por acá y voy a partir acá de dos bolitas. Miren, mis bolitas acá son de 2 centímetros más o menos para aplique normal, digamos tamaño apliquecito para un chirimbolito o para algo así. Es una bolita de 2 centímetros, voy a hacer una pelotita y voy a hacer otra pelotita. Y en el caso del osito la voy a achatar así, un poquito, no mucho, ¿sí? Y el hombre de nieve lo dejo redondito. Voy a agarrar dos pelotitas, ven que esto es súper sencillo. Dos pelotitas chiquititas, miren la proporción. No les puedo decir medidas, pero bueno, acá pueden observar la proporción, que sean iguales, acá, para el gorrito y una del mismo tamaño para la trompita del osito polar. Ahí. Voy a cerrar esta masa y ¿qué voy a hacer? Voy a texturarla con el cepillo, así, un poquito. Esto es opcional, yo en los dos casos lo texturé, tanto en el osito como en el hombrecito de nieve. Para darle así como un poquito más de efecto a uno de pelito y al otro, bueno, de nievecita, de escarchita. Vamos también a texturar el osito. Yo me manejé con perlitas de plástico, ¿sí? De pelotitas plásticas para lo que son los ojitos. Los pueden dibujar, los pueden hacer de porcelana. Voy a usar esta medida que es chiquitita. Son las más chiquititas que consigo. Ahí. Miren que vienen, algunas vienen pegadas. Ahí. Ahí. Voy a marcar mi masa. Yo lo marco de la mitad hacia abajo y separaditas. Por un lado. Y lo mismo acá. Voy a usar un punterito. Ahora, en este momento, yo no le estoy poniendo, le voy a poner, a los ojitos no se le pone pegamento. Pero, en todo lo que es, lo que le voy a aplicar ahora, no le voy a poner, porque esta masa está bastante pegajosa y bien fresquita. Pero, si ustedes están trabajando por partes, o no sienten la masa que esté tan pegajosa, le van a poner cuando peguen los otros apliques. Pero bueno, yo ahora, para no sumarle mucho humedad al trabajo, ahí, los voy a hundir a los ojitos. No le voy a agregar, pero ustedes dependen la masa, como la estén sintiendo, ¿sí? Le agregan. Voy a hacer las orejitas. A las orejitas sí le voy a agregar un poquito, porque las voy a trabajar. Ahí. Ahí. ¿Ven? Pego las dos orejitas. Las voy a texturar un poquito. No mucho, porque ahora las voy a... A bolillar. Voy a agarrar un bolillito. Y voy a presionar. Presionar. Y las voy a bajar un poquito, porque no quiero que me queden tan estiradas. Quiero que sean como tiernitas. Ahí. Como que vuelvan sobre sí mismas. Acá, si quieren, las pueden sombrear un poco. Yo no las sombrie, las dejé blanquitas. Voy a volver. ¿Ven? Ahora sí, por arriba. Voy a... Despacito. Texturar. Y acomodo. Porque se deforman un poco. Ahí. Y lo dejo ahí. Porque ahora va el gorrito. ¿Sí? Es como que el protagonista de la cabeza, más que nada, es el gorrito. Y voy a pegarle acá. Al final sí le voy a poner esta bolita. Entre los ojos. De los ojos hacia abajo. Y presiono un poquito. Y textura. Y en el medio voy a marcar un huequito. Para poner luego la nariz. ¿Sí? Voy a dejar esto acá. Y para lo que es el muñeco de nieves, voy a usar porcelana naranja. Voy a hacer una zanahoria. Y así, una lagrimita. Voy a agarrar acá. Un cuchillito, algo con filo, para hacerle esta formita. Pincel de goma. Para que se hunda un poquito. Cola vinílica. Y le pongo así torcida. O como quiero la naricita. ¿Sí? Recuerden que va a achicar. Todo va a achicar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Al osito polar. Agarro porcelana rosita. Una bolita. O marroncita. El color que quieran de hacerle la naricita negra. Y relleno. Le pueden, si quieren, marcar boquita. ¿Sí? Esto es opcional. Como quieran. Ahora los voy a dejar secar un poquito acá. Para seguir con los otros. De manera que se me oree un poquito. Y yo pueda después manipular. Para ponerle el gorrito a las dos. Voy a usar ahora porcelana color. A ver. Negra. Para el pingüino. Voy a hacer una bolita. De porcelana negra. También lo mismo. En estos tamaños. Recuerden que achica. Voy a presionar. Para que quede chatita. En mi caso se ve media veteadita. Porque está bastante seca. Pero bueno. Esto va a. Lo voy a tapar. Con la carita. Entonces. Bueno. Lo voy a dejar. Voy a cortar. Si ven un detalle de color. Es por eso. Porque está bastante seco. La porcelana. Hago una bolita blanca. Un poco más chica. La voy a presionar. Y la voy a amasar con cuidado. Quiero que sea finita. Pero que no se deforme. Ahí. Que mantenga esa forma ovalada. Igualmente. Vamos a cortar el excedente. Pero necesito como que me enmarque bien acá la carita. Ven. Acá. Que me haga este arco por arriba. Y después abajo se va a fundir hacia abajo. Entonces cuidamos bien este arco. Con un bisturí. Con una aguja. Vamos a cortar ahora. La parte de arriba. Miren. Vamos a ponerlo ahí derechito. Y vamos a hacer este corte. Vamos a hacer. Uy. Que no se mueva. Vamos a hacer. Como una. M de McDonald. Así. Como esa M. Hacia abajo. Ven. Así. Separo un poquito. Y subo. Ahí. Y vuelvo. Cuando como el bocado. Le tengo que sacar este poquito acá. Ven. Acá quedó pegadito. Pero se sale. Para que se note esta separación. Acá lo voy a emprolijar con el dedo. Ven. Que se ve como. Una M. Con la separación en el medio. Ahí. Sí. Y ahora lo voy a presionar. Acá. Sobre la carita negra. Lo presiono. Derechito. Acá voy a bajar un poquito. Para que me quede. Ahí. La idea es que cubra hasta abajo. Este no llegó. Sí. Un poquito más grande debería ser. Pero bueno. Ahora lo voy a dejar así. Porque le voy a poner la bufanda. Y va a tapar un poco. Acá ponemos un ojito. Otro ojito. Lo de los ojitos es siempre lo mismo. Otra pelotita. Pongo un ojito. Otro ojito. Presiono. Los ojitos los ponemos cuando está en fresco. Para que se puedan hundir bien. Y acá en el medio un puntito. Uy. Bien en el medio. Voy a corregir porque lo deformé. Ahí. De nuevo. Porcelana naranja. Pero este es muy chiquitito. Ahí. Es un piquito chiquitito. Muy delicado. Ahí. Ponemos en este agujerito. Ahí. ¿Ven? Y nos queda el pingüino. Que ahora vamos a ponerle su bufanda. Seguimos. Vamos con otro también. Fácil. Vamos a seguir. Voy a hacer el reno más clarito. Porque este me quedó bastante oscuro. Entonces voy a hacer una versión más clarita. Y vamos a hacer lo mismo que recién. Dos bolitas. Esto es lo mismo que hicimos recién. Con el hombre de nieve. Y el oso polar. Pero con otra forma. Pero van a ver que si trabajan en serie. Básicamente es lo mismo. Es muy repetitivo. Es muy fácil de hacer. Vamos a hacerlo más grandecitos. Para que nos queden todos parejos. Ahí. Incorporo la masa. Ahí. Incorporo la masa. Y voy a achato una bolita. Achato otra bolita. Y acá al hombrecito de jengibre. Yo lo hice como también más así. Esto es opcional. Lo mismo al renito. Como que lo achato un poquito. No mucho. Tienen que quedar gorditos. Ahí. Ahí. El hombrecito de jengibre. Lo único que hice fue marcarle. Primero. Le vamos a dar efecto así. Para que quede galletita y tostadito. Este va a quedar un poquito más clarito. Porque la masa está un poquito más clarita. Ahí. Al reno se lo pueden marcar. Si quieren o no. Yo no se lo marqué. Y para el renito. Voy a hacer una pelotita. Ahí. Lo mismo. Y voy a hacer dos orejitas. Chiquititas. Pero las orejitas. A diferencia del oso. Van a ser lágrimas. Así. Lagrimitas. Que las voy a poner de lado. Para tener lugar para los cuernos. Esto acá. Ya estaría de esta masa. ¿Ven que es muy sencillo todo? Voy a agarrar estas orejitas. Y les voy a hacer un corte. Sobre el dedo. Ahí me va a marcar la mitad. Y me los va a aplanar un poquito. Apenas. No presiono tanto. Solamente marco. Voy a agarrar la cola vinílica. Y los voy a poner así. No en el medio. Sino más para los lados. Porque en el medio. Más al medio. Van a ir los cuernos. Ahí. Recuerden que esto va a oscurecer. Ahora está súper clarito. Ahí pongo mis orejitas. Ahora voy a poner los ojitos. Voy a seguir amasando esta bolita. Porque tengo miedo de que se me seque. Bueno. Voy a marcar al del hombrecito de jengibre. Marco mis ojitos de mi renito. De nuevo. Ven que si yo me siento y hago estas de corrido. Son todas muy fáciles. Piensen que yo estoy tardando. Porque lo estoy explicando. Pero si lo tendría que hacer. Haciéndolos para trabajar. Esto sería mucho más rápido. En serie. Estas cositas sirven para hacer imanes. Por ejemplo. Si quieren hacer calendarios. Para regalar o para vender. Los pueden hacer. Con el detalle de. Navideños. Y hundo los ojitos. Va de nuevo. Hundo. Bien. Un poquito de cola vinílica. Presiono. Este lo voy a presionar un poquito. Achato. Pego. Ahí. Lo pueden hacer si quieren. Con una diferencia de color. Si lo quieren hacer más clarito. La trompa. Ahí. Presiona para poner ahora la nariz. La nariz va a ser roja. Porque yo hice un Rudolf. Uno de estos. Venaditos. Conocidos de Santa. Voy a agarrar masa. Antes de hacer los detalles. Voy a. Primero ponerle la nariz. La nariz roja. Que todavía nos queda Santa. Me estaba olvidando. Yo estaba por empezar a ponerle detalles. Pero nos queda Papá Noel. Y después ya le ponemos. Todo lo que son decos. Voy a ponerle. La nariz roja. Que después. La pueden pintar brillante. O con algún tipo de brillito. O algo. Para que. Sobresalga. Con un marcador de boquita. Le hago la sonrisa. Lo mismo al genji. Ahí. Sí. Y los dejamos acá. Y los dejamos acá. Para seguir. Ahora vamos con Papá Noel. Que es muy fácil. Vamos a usar un tono piel. Piel clarito. Yo estoy usando el color. Nude. No. No creo. De mamadora. Hago una bolita. La voy a presionar. No tiene que ser muy grande. Porque. Ahí. Tiene más que nada barba. Entonces vamos a cubrir toda esta zona. Voy a hacerle enseguida los ojitos. Porque lo que es carita es pura deco. Este Papá Noel. Y vamos a empezar con él. Ya que estamos. Hacer ya la terminación. Vamos a ponerle. Ahí. Los ojitos. Y lo que es cara. Solo tiene ojos y cejas. Cejas. Son. Miren. Dos pellizquitos de masa. Pero medio pellizquito de masa sería en realidad. Hago. Miren lo que es la bolita. Súper chiquita. Y la ruedo. La ruedo. Puntito arriba del ojo. Si no se animan. Se la pueden pintar también. Con acrílico blanco. Con pintura blanca. Se la pueden pintar. Si no se la quieren hacer con porcelana. Ya está. Esto sería toda la cara del Papá Noel. ¿Por qué? Porque todo lo demás es masa detalles. Vamos a. Vamos a empezar haciendo. El gorrito. Que es muy fácil. Porcelana roja. Amaso. No va a ser mucha porcelana roja. Si hacen un gorro muy grande. Les va a quedar medio raro. Así que es una bolita. Miren. Ahí. Del mismo tamaño que la carita. Recuerden que esta carita es chiquita. No es la misma cara que esta. Esta debe ser de un centímetro. Porque esto aplique. Entonces voy a hacer primero un triángulo. Una lágrima. Ahí. Sí. Y apoyo. Uy. Y achato. Ahí. Ahí me quedó. Voy a poner el pulgar acá. Y miren. Con los dedos. Voy a ir formando esta U. Así. Esta U. Ahí. Achato. No me tiene que igual quedar. Miren. No me tiene que quedar súper finito. Simplemente tengo que hacerle como esto. Para que me envuelva la cabecita acá. Y voy midiendo. Y ahí. A plano un poquito. Posiciono. Todavía me queda un poquito más. Ahí. Ahí. Ven. Lo voy trabajando todo con los dedos. Le voy a poner con la vinílica. Esto es lo mismo para los duendecitos. Ahí. Yo a mí me gusta que quede medio dobladito. Ahí el gorrito. Pero esto lo van trabajando como ustedes quieren. Y que acá quede finito. Estos son todas cuestiones de gusto. Ahí. La idea es que baje bien para que el gorro se encuentre con la barba. Ahí. Sí. Esto lo van trabajando. No se preocupen por la frente porque ahora les voy a mostrar que lo vamos a tapar. Tenemos esto. Ahora vamos con la barba. La barba es una media luna. Entonces voy a hacer una pelotita. Y con los dos dedos voy a... Ahí. Ven. Lo trabajo igual. Ahí. Pero plano. Ven que me queda como una media luna. Para el gorro básicamente podrían hacer lo mismo. Lo que pasa es que este no tiene punta. Ahí. Y la voy a aplanar. La plano, la plano, la plano. Afino las puntitas acá. Y lo voy a posicionar un poquito por arriba de la cara. Ahí. Ahí está. Si quieren le pueden dar textura antes de pegarla. Si no quieren, no. Eso es como... O es optativo. Ven. Pegan sobre el gorro. Ahí. Apenitas. Se tiene que juntar. Ven. Por eso le digo la cara es chiquitita en este... Uy. Se me movió la ceja. En este Papá Noel porque es todo aplique arriba. Entonces si hago la cara muy grande, todo lo que va a ser la barba y todo va a tener que ser muy grande. Ahí. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es... Dos lagrimitas. Chiquitas. A ver que estén parejas, eso sí. Ahí. Hago una lágrima, hago la otra, la plano un poquito y lo voy a pegar acá arriba de la barba. Una para un lado, la otra para el otro y en el medio. Voy a hacer acá. Voy a hundir. Voy a agarrar más a color piel. Una bolita bien redonda y pego la nariz de Papá Noel. Y por acá arriba le voy a poner. Primero voy a hacer la bola, ¿no? Del pompón. Le vamos a poner un poquito de cola. La voy a insertar un poquito, pero lo voy a ir. Porque estos son apliques planos. Y después voy a agarrar y voy a hacer. Así. Una tirita de masa. La plano. Ven que esto es todo fácil, todo con los dedos. Lo pego por arriba. Pero el truco es que esta parte, para que se diferencie la barba, es que tenga una textura. ¿Sí? Y para darle esta textura, yo acá voy a usar un palillo. Ahora les voy a mostrar. Lo presiono bien. Esto después lo sombrean, lo pintan si quieren. Voy a usar un palillo. Y miren. Como la masa está súper fresca, la voy rompiendo así. Para que me quede este, ahí. Este efecto súper distinto a lo que es la barba. Le voy haciendo así. Como pegándole arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y le hace este efecto. En la bolita también, si quieren, lo pueden hacer. Pero esto tiene que estar súper fresca la masa. ¿Sí? Para que no tengan problema. Ahí. Y ya me queda este papá noel. Que después lo que yo hice fue hacerles con sombrita rosa. Le pinté la naricita y un poquito la frente. ¿Ven? Pero este santa ya estaría. Ya que estamos con blanco. Al jengibre. Lo que hice fue muy sencillo. Al muñequito de jengibre le pueden hacer así la rayita. Bueno, acá le puse masita rosa en los cachetes. Pueden hacerle así. Pueden hacerle toda la partecita de blanco cubierto. Acá pintan y siguen un patrón. Esto es muy sencillo. También les digo, mientras más fresquita esté la masa, más fácil se les va a pegar. Es muy fácil. Es muy fácil. Usan porcelana para hacerle si quieren las mejillas. En los colores que quieran. Le pueden dibujar la cejita con marcador. O se la pueden también hacer con, ven, súper sencillo. Lo pueden hacer así. O lo que les digo, lo pueden hacer así. Como si fuera todo el glaseado. Estiran un poquito de masa. Y con una aguja o bisturí hacen así como el dibujo de un drip. Acá me va a sobrar porque esta cabeza es muy pequeñita. Pero hacen así, ven. Lo emprolijan. Y se lo ponen bien redondito. Y se lo ponen acá. Le pueden poner granitas. Granitas de chocolate. Granitas de colores. Granitas navideñas. Ven, le queda como un flequillo. Pero como si estuviera glaseado. Con una tijera cortamos lo que sobra. Ven que pueden tener dentro del mismo personaje algún tipo de variedad. Con el muñequito de jengibre y con el hombre de nieve pueden jugar un montón con esto. A este también en vez de ponerle una bufanda le pueden poner un gorrito, por ejemplo. Bueno, acá serían las mejillitas. Estas son dos pelotitas rosaditas. Nada más. Voy a mezclar. Acá no tengo rosa clarito. Voy a mezclar rosita con blanco. Acá. Para que no me queden muy oscuras. Y si no, se las pueden hacer también con sombra. Yo en este caso, a este se los pegué. Porque no se iba a notar tanto la sombra. Como es un color marroncito. Pero por ejemplo, acá, como este es blanco, se lo pinté directamente ya con tiza. Abajo del ojo, hago un circulito y aprieto. Circulito y aprieto. Ahí, parejitas. Lo más parejitas posible. En este me faltan los cuernitos. A ver, vamos a usar porcelana marrón. Es muy sencillo también. Miren, son dos bolitas de porcelana. A ver, vamos a correr a este. Dos bolitas de porcelana. Voy a hacer así, miren. Estiro que me quede de más a menos. Aplano el menos. Aplano el menos. ¿Sí? Y ahora que lo tengo así, con el dedo pellizco para un lado. Pellizco para el otro. ¿Ven? Y ahí ya lo formo. Acá tengo mi cuernito. Me queda como una especie de Y. Lo mismo en este. Pellizco para un lado. Pellizco para el otro. ¿Ven? Ahí me queda a plano. Y me queda otra especie de Y. ¿Ven? Es muy sencillito. Voy a ponerle acá mi pegamento. Y lo pego acá, apoyándome un poquito en las orejitas. Ahí lo hacen tan grandes o tan chicos o del color que les parezca. Esto me quedaron bastante oscuros. Ahí. Pero bueno, después los voy a... Seguramente los cambie porque están muy oscuros. Ahí. Ya tendría a mi Rudolph. Vamos a ver a quién le falta detalle. Serían a estos tres. Acá ya tenemos al Santa. Tenemos a este terminado. Y tenemos al Rudolph. Ahí está. Vamos con el pingüino que es muy fácil. Vamos a hacerle una bufanda. Voy a invertir los colores. La bufanda. Le pueden poner moño, bufanda. Le pueden poner lo que quieran. Esto es una bolita. Estiro. Vamos a sacar estos que están secos. Ahí. De más a menos. Aplano. ¿Sí? Yo no estoy aplanando con el palillo para que me queden gorditos. No pierdan esta cosita de que queden gorditos. Corto acá el final. Para que me quede bien recto. Y acá lo que hago es marcar. Le hago una, dos, tres, cuatro. No importa la cantidad de marcas. Y acá al final. Le hago rayitas. Así. Que baje. Le hago estas rayitas. Para que parezca acá la terminación de la lana. Y se la vuelvo acá a cortar. Para que me quede bien rectito. ¿Sí? Y acá lo que yo hice fue. Lo mismo que con la gorra. En las rayitas. Le hago así. Piquitos. Para arriba. Y para abajo. Para que parezcan puntadas. En estas tres. La última no porque ahora lo vamos a doblar. Ahí. Emparejo. Y acá doblo. Esta última doblo. Para tener donde agarrar. ¿Sí? Ahí un poquito más todavía puedo doblar. Ahí. Ahí. Y acompaño la carita. Ahí. Hacia arriba. ¿Ven? Pego. Acá con cola vinílica. ¿Ven? Para que quede. Cuando yo lo pegue. Tenga donde agarrar. Y no me quede la bufanda tan en el aire. Ahí. Ven que esta también está doblada. Ahí lo puedo hacer tan larga como quiera. Puede taparle más o menos la carita. Y le pueden hacer todos los detalles que quieran. La pueden pintar también si quieren a la bufandita. El gorrito es muy sencillo. Lo vamos a hacer en verde. Para que queden cambiados. Quedan distintos. El gorrito es una bolita. ¿Sí? Miren. Así. La plano. Y la achato. Ahí me queda. Voy a medir que me quede de oreja a oreja. Ahí. La achato un poquito. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo hacerle del medio hacia abajo gajos. 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 ¿Sí? Que no se me deforme. Y le voy a hacer estas marcas. Quiero que se vean. Ahí. Para arriba. Así como en diagonal. Todas de un lado. Y ahora del otro. Ahí. Que me da ese efecto de tejido. Todas seguiditas. Ahí. Y ahora voy a agarrar. Voy a hacer. Una masita así estirada. Presiono. Y voy a hacerle. Todo el contorno. Varias marcas. Así. Varias marcas. Y va por arriba. Que se vean las orejitas. Ahí. Hasta la orejita. Ahí. Hasta la orejita. Le voy a hacer estas marcas de nuevo. Estas marcas. Estas marcas hacen así como el efecto tejido. Le suman un montón. Si tienen textura de tejido. Pueden hacerlo directamente. Cortan. Y texturan con el texturador de tejido. Ahí. Y van a agarrar. Y van a agarrar y van a hacer una bolita. La vamos a pegar acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la bolita de papá noel. Pero con todas las ganas acá. Que se note bien. Ahí. La sostengo para que no se escape. Ahí. La rompo bastante. Y la vuelvo a hacer bolita. Ahí. Como que no pierdo la forma. Pero acá sí. Que se note que sea. Bien despeluchadita. Con el mismo escarbadiente la van formando. Si se le deforma. Ahí. Ahí está. Cuando seca. Se enmarca bastante. O sea. Los detalles se van a achicar. Y ven que queda. Ahí acá. Perdón. Como un gorrito. Ahí. Tenemos. El otro. Y la calderita negra. Es muy fácil. Al hombrecito de nieve. Le podemos pegar. Cualquier cosita en el gorro. Cualquier detalle. Eso vieron que los hombres de nieve. Se hacen con lo que hay. También le pueden poner como ramitas. En el pelo. Si no le quieren poner. Tengo esta masa negra. Bastante seca. Si no le quieren poner. La galera. Le pueden poner. Cualquier detalle. Estiro masa. Gordita. Ven que no estoy usando. Ni siquiera el aplanador. Ahí. Lo voy acá. Posicionar. Le pueden poner gorro de lana. Le pueden poner lo que quieran. Ahí. Que quede bastante recto. Ahí. Y después le voy a poner un rectángulo. De porcelana negra. Hacemos una bolita. La aplano. La aplano. 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 Ahí me queda. Con el dedito. Esto lo pueden también cortar gordita la masa. Y con tijera o con regla. Lo pueden hacer. Se hacer en serie. Le hago unas marcas. Ahí. Y. Ven. Lo van a pegar hacia arriba. Lo voy a cortar un poquito. Porque me parece que me quedó bastante. Largo. Y después le pueden poner el detalle. Miren. El detalle que quieran. Yo acá le puse una cintita roja. Le pueden poner un muérdago. Le pueden poner en realidad. Lo que quieran. Detalles que hice. Cuando secó. Tiza pastel. Por ejemplo. Celeste. Alrededor. De la bolita de nieve. Y rosa. Para las mejillas. Rosa para las mejillas. En este también se podría poner. Rosita para las mejillas. Lo mismo en este. En el Papa Noel. Rosita en la nariz. Pero como pueden ver. Los detalles son. Muy sencillos. Esto se puede hacer. En serie. Les va a quedar. Por ejemplo. Miren. Vamos a. Acá tengo una estructura. Esto es un círculo. Es un círculo de porcelana. Le saqué un círculo adentro. Lo dejé secar. Una cintita. Puntitos. Y por ejemplo. Agarro. Miren que voy a agarrar uno de los secos. Le pego. Un pingüino. Esto lo hacen en el color que quieran. Miren. Ya tienen un chirimbolo. El hombrecito de nieve. En el color que quieran. Miren lo que queda. Ven. Lo que les digo. Estos detalles. Y esto es un círculo cortado. Pueden usar cualquier base. Pueden usar una estrella. Por ejemplo. Sobre una estrella. La aplique. Miren lo que queda. Queda muy bien. Pueden usar una forma básica. Y la convierten así. Con un simple aplique. En un chirimbolito. Que pueden usar para regalar. Para vender. Para decorar. Para todo lo que quieran. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Les quiero pedir. Por favor. Si pueden comentar. Si quieren seguir viendo videos de navidad. O ya está. Eso para empezar. Y si le pueden dar me gusta. O dejar cualquier tipo de comentario. Para poder mover un poquito el algoritmo. Porque me tiene un poquito. No me está mostrando YouTube. Así que bueno. Para ver si me empieza a mostrar un poquito más. Más que nada. Bueno. Porque lleva mucho trabajo. Hacer estos videos. Pensar estas ideas. Y bueno. A veces pasa que nos caemos en el algoritmo. Y bueno. Hay que hacer un poquito de presión. Para que se reactive. Por ese lado. Les pido ese favorcito. A las personas que me siguen. Que yo sé que están ahí. Que miran mis videos. Y bueno. A las personas que llegaron. De casualidad. O porque están buscando ideas para navidad. Lo mismo. Si me quieren ayudar. Si se quieren suscribir. Los invito a suscribirse. Y a los que ya están suscritos. Se los súper agradezco. Me encuentran en Instagram. Como amorporcelanafría. Amor con doble M. Igual que el canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau.